Cero, cera, presto barba, motosierra ¿Con cuál te sentís más cómodo? Con la motosierra Ahora viene el momento donde tienen que prepararse ¿Quién va a comenzar siendo depilado? ¿Usted? No, yo depilando ¿Usted va a depilar? Sí Bien, entonces caballero Caballero, caballero Caballero, caballero Sáquese todo, pero Dejese tapado el agujero Yo les voy a contar ¿Cómo lo vas a depilar? Es muy importante que sea con el corazón Pero siempre déjese la ropa interior Tenga mucha paciencia Porque depilar es una ciencia Y tenga mucho corazón Pero siempre déjese la ropa interior Con la motosierra Ay, qué miedo si le querrá Con la motosierra Ay, qué miedo si le querrá Correte con los deditos Correte con los deditos Correte con los deditos El ojete todo a palito Los pelos de la espalda Los pelos de la espalda Los pelos de la espalda Los dos sierra Ay, cómo garba Caballero profundo aquí Caballero profundo allá Ay, qué miedo si le voy a soñar Los pelos de la espalda 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 ¡Suscríbete al canal!